Que linda te ves bailando, con tu pelo largo así, cuando tú vas caminando, cuando te veo sonreír, sabes que eres muy bonita, y cada día te quiero más, me gusta tu pelo largo, y tu forma de bailar, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, te recuerdo en las noches, oyendo una canción, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, yo y te voy conmigo, siempre por donde voy. Que linda te ves bailando, con tu pelo largo así, cuando tú vas caminando, cuando te veo sonreír, sabes que eres muy bonita, y cada día te quiero más, me gusta tu pelo largo, y tu forma de bailar, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, te recuerdo en las noches, oyendo una canción, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, yo te oír tu voz, te recuerdo en las noches, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, yo te recuerdo en las noches, cuando pasan los días, quisiera oír tu voz, yo te llevo conmigo, siempre por donde voy, yo te llevo conmigo, siempre por donde voy.